Mirá las mierdas que me mandan, ¿no? ...el argumento de la chica, que no le van a hablar, además. ...y mal llevada. Quizás exagere, como lo plantea la chica, pero la chica no la... ¿Esto fue en época del comunismo? A ver, vine de la década, el 70, y te va a mostrar que... ¿Cómo está la recreación de época? Está bien, esto es triste, gris, oscuro. Tampoco tan lejana en el tiempo. Y la chica es bastante moderna, yo pensé que la haría ahora. No, ¿viste? Parece una suerte de... ¿Cómo es la chica esta de Millón Dólar Baby? La ves así, toda armada. Y no veo ningún película de deporte, ¿no? No veo película de deporte. Porque al final gana, le ponen música emotiva, no me entiendes yo. Vos pensás en Rocky. Sí, aparece la pelota de Vázquez en cámara lenta y en el último segundo en cesta. Son enfermantes, realmente. Hace años que hacen lo mismo. Ahí está otra vez. ¡Epa! ¡Vacation! Esta es la canción original de La Vacation del año 1983. La hacía el señor Lindsey Buckingham, uno de los Fleetwood Mac. Fleetwood Mac o Pedro. Sí, sí, claro. De la segunda generación. Ahí va. Claro. Había que aguantar. Este es el marido de Steve Nixon. Siempre los mismos enfermos. Se trataba la del año 1984. 10.000 años hinchando las pelotas. Que venía su mejor momento a hacer una película donde agarraba el auto y decía, nos vamos de vacaciones porque esta familia tiene que estar unida y vamos a ir a una montaña rusa que queda cerca del gran cañón de Colorado, cerca de San Francisco. Chistes, grotescos, los chicos, una familia tipo, la pasaban más o menos.